Hola chicas, no se si la ponga junto con el video anterior de como estuve poniendo mi mesa para la cena de año nuevo o si lo ponga separado, por eso les estoy saludando, bendiciones en este nuevo año, les enseño bendiciéndolas, miren chicas, el día de hoy quiero compartirles también porque estoy haciendo unos pequeños cambios, hoy es día 31, bien, bien temprano en la mañana y estoy arreglando mi casita para la cena de esta noche, entonces miren que preciosura estuve consiguiendo, miren, miren que lindo, están esos cojines, miren peludito, lo estuve comprando en estos días y lo voy a cambiar por lo que anteriormente ya yo tenía puesto, lo voy a cambiar para darle un nuevo look a la sala, entonces quise hacerlo junto con ustedes chicas, acompáñenme, bien, voy a sustituir este por este, y este tambien, voy a mostrar más de cerca mis bellas, ustedes saben que ese fue el arreglo que estuve realizando, que me encanta mi baure, eso sí, eso ha sido una batalla, el niño todos los días lo desarreglo y yo todos los días lo arreglo varias veces al día, porque él tiene un año y ahora que le estoy enseñando a que las cosas no se le ponen la mano, miren que bella, ahí están mis cojines, miren que hermoso, ustedes saben que estoy enamorada de ese azul, y así estuve poniendo mis alas, salas, 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 miren chicas, ustedes ven aquí, ay, se ve vacío, yo sé, pero es que quiero comprar un cuadro y todavía no he podido, y por eso la he dejado así, pero más adelante le estaré poniendo un cuadro o un papel tapiz, vamos a ver el año que viene, si Dios quiere, lo que el Señor me permita, miren, esa funda que se ve ahí, la tengo ahí, porque donde yo vivo, están todavía construyendo, entonces durante la semana, yo se las pongo para que el polvo no me dañe los muebles, ya que son blancos, se vieron mis cortinas, y miren, aquí estuve cambiando la decoración, en esta mesita, porque el florero que tenía como que me gustaba, pero no me convencía, y estuve poniendo este arreglo, el cual el bebé, ya ustedes saben que es una batalla, pero el hecho de que tengamos niños pequeños, no tenemos por qué tener nuestra casa fea, ni desarreglada, lo que hay que enseñarles, con paciencia y con amor, miren, así lisa, está lisa, este cojín, lo estaré quitando, y aquí también, voy a agregar un espejo, lo que pasa es que lo tengo ahí, que es una manualidad que le voy a hacer, por el momento le voy a agregar unos cuadros que tengo pequeños, le quiero mostrar, miren, así luce mi sala, desde el balcón, voy a mostrarle, voy a mostrarle de aquí, ustedes saben que yo tengo mi balcóncito así, esa guinada que me encanta, cuando entro, miren, así luce, ustedes ven, no se ve cargada, para nada, tiene mucho espacio, así que las paredes tengo que poner unos cuadros y un espejo que me faltan, pero eso será más adelante, así se ve, entonces, miren aquí, mi área que está, la que está más decorada es el comedor, miren mi hermoso albolito, así luce, miren, miren qué bella, chicas, miren, miren, miren qué bella, se ve mi cocina ahí atrás, miren, con esos bombillitos, déjame ver, qué bonito se ve allá atrás, allá, miren, qué bonito, pues bien, entonces miren, un enfoque completo, de cómo estará mi área del comedor, mirenlo ahí, qué bella, me encantó, me gustó, está muy a mi estilo, y estoy feliz, ahora, mi reina, le voy a mostrar mi albolito, porque ustedes no lo han visto, ustedes no lo han visto, pedacito, y le voy a hacer la historia de por qué no le compartí, cómo yo decoré mi árbol, chicas, chicas, qué les cuento, yo estoy feliz, chicas, porque miren, cuando a uno le gusta algo, con cualquier cosita uno se siente feliz, y yo amo la decoración, yo la disfruto, yo la vivo, a mí me encanta tener mi casita bonita, porque como a mí casi no me gusta salir, entonces me gusta que en el ambiente que estoy, sentirme cómoda, me gusta, o sea, independientemente de lo que sea, a mí me gusta mucho, mucho, mucho la decoración, y no importa si sea barata, si sea cara, si sea costosa, no importa, lo que tenga mi alcance, con eso yo decoro, y soy feliz, aquí les muestro mi árbol, miren, qué cosa más hermosa, pero lo bueno de este árbol es, que yo no fui que lo decoré, este árbol, quien lo estuvo decorando, fue mi niña de 7 años, si señores, aunque ustedes no me lo crean, si, fue mi niña charló, de 7 años, una, le voy a hacer una pequeña anécdota, una tarde, comenzamos a armarlo, en la galería, y todo, cuando lo coloqué aquí, en esta área, yo no sabía ni siquiera, cómo yo iba a decorar el árbol, porque la verdad, como que, no tenía la idea, y mientras yo estoy haciendo la cena, y tengo todo preparado, para grabar, la decoración de mi árbol, la niña comenzó a poner, a poner los detalles, a poner los detalles, y a poner los detalles, cuando yo vine a querer terminar, de hacer la cena, señores, la niña tenía el árbol así, si se fijan, con mucho detalle, que le voy a hacer un enfoque ahorita, se van a dar cuenta, que están un poquito amontonadas, la decoración, porque ella es una niña, y ella no sabe mucho, sino que ella comenzó a poner, porque ella me dijo, que ella quería decorar su árbol, incluso, me dijo que la grabara, yo grabé una parte, pero se me borraron, voy a ver si encuentro uno, para ponérselo, y nada, entonces, ella fue que decoró el árbol, miren que bello, a mi me gustó mucho, yo no lo quise arreglar, porque ella, quería, ella quiso, me dijo, mami, yo quiero que sea yo, que decore el árbol, yo simplemente, le estuve poniendo la moña, porque ella ahí no alcanza, bueno, yo le complementé la moña, y luego, después fue todo, todo, mi niña charlo, miren, y eso fue una batalla, ella y el chiquito, yo tengo un bebé de un año, y se llama Yeiko, y ella ponía una, y Yeiko lo quitaba, ella ponía la otra, y Yeiko lo quitaba, pero, sí señores, a veces tenemos que darle la oportunidad, a nuestros hijos, de que se expresen, de que ellos, no, hagan, participen, en las actividades, que nosotros hacemos, porque, porque usted no sabe, si más adelante, ella, de eso haga una profesión, como ella ve que su mami, siempre está poniendo, una cosita aquí, una cosita allí, ella también, como que se está inclinando, para esa área, y, a mí me encantó, y le voy a hacer un cercamento, ya que he hablado mucho, miren mis chicas, miren que bello, eso, yo lo estuve poniendo, esa fue la moña, que le estuve poniendo, a mi álbum, mírenlo, mirenlo aquí, ya a partir de ahí, fue mi niña, que comenzó a decorar, ven chicas, si se fijan, hay áreas, como esa, que están un poco vacías, porque el chiquito, de un año, se la quita, ya ven, que hay algunos huecos, pero así, se va a quedar, mi árbol, a mí me gustó, y así, lo voy a dejar, como ella, lo estuvo decorando, miren, que lindo, ese búho, mamacita, miren los detalles, que yo había comprado, esas bolas, chicas, yo las compré, para ponerle, el nombre de nosotros, pero, no se pudo, así que la estuve poniendo así, miren que bella, mi copia está de nieve, que lindo, bueno, así luce, mi área de comedor, miren, miren completa, déjenme hacerle, un paneo, completo, en ese lado, tengo, una vitrina, que ya se la había mostrado, y, que ya se la había mostrado, que no se la había mostrado, Les deseamos Feliz Navidad y prospera año nuevo. Chicas y chicas, doy hoy gracias al Señor por permitirme estar aquí junto con mi familia para desearle que sea el Señor bendiciéndolo, cargando su vida de muchas bendiciones, de mucha alegría, de mucho propósito, que lleve paz, tranquilidad y amor a cada uno de los hogares de ustedes. Me tome este ratito porque ustedes son parte también de nuestro hogar para desearle un feliz año nuevo y mucha prosperidad. Y nada chicas y chicos, que es el Señor bendiciéndolo cada día más. Adiós.